Yo también lo sé, tranquilo. ¿Qué va, hombre? ¿Positivismo vamos a hablar? La talla en lolito, pero en chica da igual, déjalo. ¿Qué pasa tú? ¿No lo inicia? ¿Ahora? Ya, guau, cuando quieras. Va lento, por lo nada. A mí me está actualizado ahora mismo. Bueno, ¿qué nivel eres? ¿Es tú, quizá? Uf, en el pase de batalla soy nivel 42. Ah, yo ni eso tengo. Eso es gratis, el pase de batalla gratis. Y la misma es la skin que yo tengo. No es gratis, ¿eh? Yo le he dado y no es gratis. El pase de batalla sí, pero la skin que yo tengo sí. ¿Dónde quedemos? ¿Aquí? ¿Segura? Sí, sí. Como muramos, tu culpa. ¿No te digo eso? Uy, cae mucha gente, ¿no? Da igual, da igual. ¿El Duster? Uy, se me había pillado esto. ¿El Duster? ¿Dónde dices qué? Ahí, ahí. En esto. En lo que hemos marcado. Ahí. Esta cosa color... Plomo. ¿Es para qué, no? Sí, 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 sí. Ah, güey. Veo una cosita azul. Esa es mía, ¿eh? La he visto yo. Ah, no. Qué putado es. No es nada bueno. Ah, vale. Pues opté una Scarf para mí. No jodas, ¿en serio? No, no. ¿Sabes que en la anterior partida me pillé dos Scarf? Tía, qué suerte, tú. ¿Te habrá dado uno a alguien, no? ¿O qué? ¿O te has quedado los dos patas? No, hombre. No, no está compartido. Ah, ¿qué más has cogido el baúl que lo había visto? ¡Dallita! Ah, ¿la has visto? Sí, he caído encima, pero muy tarde, como siempre. Ahí hay una poción, Duster. Cógetela y póntela. Y ahí hay un arma. Allí. Tú dices allí como si yo lo viera todo, ¿sabes? Anda, las voy a coger y te las voy a dar. ¿Qué haces aquí? Un arma que he visto. Esa era mía, pero bueno. Es broma, ¿eh? Eso, para ti. ¿Sabes que las paleras esto dan muchas piedras, muchas maderas, eh? Me encanta. Sí. Toma, vas a hacer chizo. Espérate un momentito. Aquí, fray, fray. Aquí lo tienes. Cógelo. Espérate. Ven pa'cá. O, tío, tómatelo. ¿Ves? Perfecto. Ahí hay el Duster. Hay que cuidarlo, ¿eh? Claro, tío. Aquí hay balitas. Perfecto. Cofre de ahí, tío. No hay cofre, macho. A ver tu Scar, es tu pizza. A ver, a ver, a ver. Toma, toma. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Te ha gustado, ¿eh? Venga, vamos con Pocah Fulro. Yo soy Leo Messi. Ven pa'cá. Ronaldo, venga, vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la pelota? Está aquí, está aquí. ¿A qué marco gol? ¿A qué marco gol? No, no, la saco para afuera. Va bugueada ese balón. Ya ves. Vas a marcar como la chilenita de este Ronaldo. ¿Qué marca Duster, tú? ¿Ha marcado? ¿Pues? ¿Te han pegado un tiro o qué, Duster? ¿Quién ha sido? Me están disparando, tú. Me están disparando y no sé por dónde. Ah, juega, juega. Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Dónde, dónde, dónde? Muerto, muerto, muerto. Me has cargado. Ayúdame, por favor, Duster, tío. Voy, 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 voy. Si te ayudo yo, me matan a mí. Vale, toma. Fat y Duster, de regalito. ¿Qué puto le das esa, no? Vale, toma, toma. Granadita. Granadita es mala, es malísima, o sea. ¿Tenéis esto, escopeta? Si quieres, la borra doy. Yo tengo escopeta, lo que no sé es cómo se maneja la granada, tío. La granada, por lo mismo. Mira atrás, mira atrás, apunta y dispara. Y la tiras. No tenía más. ¡Hostia! Sí, sí, y dispara, que no hemos caído de cuajo. Vaya. Dispara, tac, dice. Ahí, cógetela, Rafa. Buena, buena. Ya me ha cargado uno, pues es muy rico, ¿eh? Vale, que me voy a coger vendas, que yo no tengo vida, tío. Yo tampoco. No tengo vendas, ¿eh? Vamos a otro lugar, a ver. Vamos a pisos picados. No es broma, ¿vamos aquí? Sí, hombre, vamos a caer ahí. Tengo que... Nos matan de cuajo. Nada más, ya está más looteado eso. Venga, vámonos. ¿Dónde he marcado? Ah, allí. Aquí hemos looteado esta parte. No, no lo he visto. Escopetita. Pues me coge la ballista final, ¿eh? En serio me la cojo, me la cojo y ya está. Pues para mí. Está dicho. Pero a ver, ¿dónde está Duster? Vamos a ver. Duster se pierde, ¿eh? Hay que vigilarlo tú que se pierde. Más que una 10-11. Esto no como el GTA. En la GTA se salta los puntos, aquí se pierde. Aquí me pierdo. Aquí me pierde. ¿Dónde va? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, de ver. Escuchad, la tormenta viene, ¿eh? Eso es bueno. Sí. Deja de disparar esto, quizás. Qué más susto. Sí, me asusto. Sí, porque pienso que me están disparando a mí. Aquí no salimos, ¿no? ¿Hay que ir a la derecha o qué? Sí, sí, sí. Hay que meterlo en el punto. Si no, que viene a entormentar ya, ¿lo sabéis, no? Sí, sí, sí. Sí, 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 nos metamos, nos metamos. ¿Subemos a la montaña esta de aquí o qué? Sí, yo quiero ver si hay algo para lootear ahí, tío. Armas tengo pocas. Cuidado con la madre, lo que ha parido. Ah, sí, un cofre. Ahí delante había una persona. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Delante mío. Está Rafa también por aquí. Espera, esperate ahorita, esperate que os ayudo. Que wey. O vais sin mí. Wey, me he caído. ¿Qué pasa con la madre que lo parió? Buena, Rafa. Nadie me hace la carga. Estamos en squad, sí, sí. Como siempre estoy jugando en solitario. Me lio, ¿sabes? Sí, sí, sí. Para que veis con vosotros, que me he perdido. Tal ninja, ¿tú has visto un tal ninja matar a uno? Traster, ¿quieres algún arma guay? Tío, cosas. Para donde valen, ¿sabes? Ah, bueno. A ver, tío, va a ir muy rápido, ¿eh? Te esperamos, te esperamos aquí. Ah, perfecto. Vosotros looteáis a casa si queréis. Uy, no, 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 ¿cómo se cancela? Tú quisieras, ven. Toma. Voy, 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 voy. Gracias. Nada. ¿Quieres algún fusil de asalto o algo? Tengo tres fusiles de asalto. Tengo este solamente. Encima en verde lo tengo. ¿Dónde está Duster? Duster se pierde. ¿Dónde está Duster? No, yo estoy controlando a vosotros. Estoy cubriendo la retaguardia. Ay, 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 ay. Ay, ya te digo. A ver, eh, os estoy tomando los fusilados. Os ponéis a hacer el tonto looteando, tío. Pero no, ¿cómo es el tonto? Si tenemos que lootear. Si no, nos matan. Si ya tenemos... ¿Eh? Aquí, estamos un piso picado, tú. No, 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 Rafa no vas para allá. El Rafa se la juega a tú. No, pero Rafa no vayas para allá, tío. Tenemos que ir todos, ¿eh? Ven, 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 dase, ven. Ahí está Rafa ahí. Dispararse con alguien. Vamos a ayudarle, vamos a ayudarle. O sea, tenemos que ayudar y se la juega el cabrón. No, 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 te matan, Rafa, te matan, tío. De verdad. Hostia, se ha volado, tú. Sí, sí, sí. Ha volado por aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no. Toma, toma, Gaya, te voy a ir aquí a una SCAR. Ahora, ¿qué eres tú, Duster? ¿Quién la quiere, la SCAR? Me da igual. Toma, aquí tengo dos vendas. Espérate, espérate, espérate. Ven para acá, que tengo botiquín. Ven para acá. No, si ya me he puesto las vendas ya. Ya la guárdala. No, si tengo otra, si tengo otro botiquín. Oye, échatelo si quieres. No, me la guardo, me la guardo. Vale. Dos kills, madre mía. No sé yo a Kirulito. Hostia, sniper, tú. ¿Quién se le ha olvidado el sniper? Bueno, con sniper. Venga, venga, venga. Piso picao, creo que no hay nadie, ¿eh? Mejor. ¡Eh, Duster! Duster, no te han disparado, tío. Vamos, vamos, Duster. No, no lo han matado. Pero, ¿por dónde, tío? Que sé. No lo he visto, tío. Tiene ese de arriba, ¿eh? Si quieres, el ocurra lo tú y nosotros vigilamos, Daya. Sí, sí, sí. Pero no lo veo tú donde está el caganazo, tío. ¿Pero Duster sabe por dónde están disparados o no sabe nada? Pues me han tirado y parado por atrás. Estaba yo mirando a vosotros. Mira, mira para atrás, mira para atrás. Sí, en 240. Duster, mira para atrás, que tiene un botiquín. No, no, no. Aquí, 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 aquí. Veme para que Duster. Cógetelo. Cógete el botiquín. Hay un salto ahí, ¿eh? O sea, hay un este para el arma. No me deja. ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Dale al cuadrado? ¡Acho! ¡Dale al cuadrado, Acho! No me deja. O tira el arma, tira el arma. Tienes que tirar un arma. ¡No, no, no! ¡No hay, no hay, no hay, no hay! ¡No hay! ¡No, no, 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 no! ¡La madre que nos parió! ¡Está avisado! ¡Cógete! ¡No, no, no! ¡Enter, no, enter! ¡Duster, no, no, enter! Vaya trampa nos han puesto, ¿eh? Muy buena. Me he cargado a otro tío La madre que lo parió tío